Yo quisiera llevar mensajes a esas personas en todos los lugares del mundo, en todos los lugares del país, porque uno debe saber que siempre puede aportar o no siempre puede apoyar a las personas desde diversos puntos y yo siento que en el cual yo quería desarrollarlo era a través de la comunicación social.